Y a vosotros no puedo pecar, de la verdad se abandó un poco de su camino más que mataron el bien. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados, nuestras defensas y nuestras cruzadas. Y a vosotros no puedo pecar, de la verdad se abandó un poco de su camino más que mataron el bien. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados, nuestras defensas y nuestras cruzadas. Y a vosotros no puedo pecar, de la verdad se abandó un poco más que mataron el bien. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados, nuestras defensas y nuestras cruzadas. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados. Nuestros pecados, exactos nuestros pecados. ¡cipl장ando!